de acompañamiento a mayores de la Unidad Pastoral de Respe. Muy bien, muy bien, perfecto, con Ana, con Acacia, con compañeras nuestras, muy bien. Bueno, pues yo me llamo Teresa y estoy en la acogida de Artagan. Muy bien, Teresa, muy bien, bienvenida. Yo soy Belén y estoy en la misma acogida. Muy bien, compañera, Belén, ¿verdad? Yo y Isabel también, la Unidad Pastoral de Artagan, que es de Goña. De Goña, sí, 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 bienvenidas. Yo me llamo Celia y estoy en el mismo sitio de mayores. Ah, Celia, sí, sí, sí. Con él está, con... Bueno, es que yo solamente creo que había que pronunciar... Ah, muy bien, pues volvemos a la ronda. No, 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 me he cogido una cuña y digo que estoy también en la Unidad de Mayores. De Mayores, muy bien, perfecto. Yo soy Oliva y también estoy en la Unidad de Mayores. En la Unidad de Mayores, en la Edad también, pero bueno. Bienvenidas, bienvenidas. Bueno, yo soy Joni, soy el moderador pastoral de Entre Ríos, en Recarte. Es que Joni y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Sí, sí, igual que nosotras, era nuestro y no lo otro. Bueno, yo Amaya, trabajo en Caritas, en Voluntariado y en Cooperación. Vale, Amaya, compañera. Vale, yo soy Natalia y trabajo de educadora en Ilsa Apostólicas. Yo era de Lourdes Berri, también era de Lourdes Berri. Sí, con Eva, con... Sí, estamos de esta y Gema. Con Gema. Yo soy Andere y estoy de prácticas con Ilsa Apostolía. Ah, qué bueno, qué buen sitio. Hola, yo soy Ana, trabajo aquí en el Centro Lurra y bueno, pues llevo un poco acompañamiento a los pisos, acompañamiento integral y bueno, y acompaño también a la acogida de abajo. Vamos, de abajo, de arriba. Bienvenida Ana. Gracias Esther, un placer. Hola, yo me llamo Lorena y trabajo aquí acompañando los talleres. Yo soy Raquel y soy la última incorporación, yo vengo del equipo de Luz Berri y anteriormente de Territorio Vicaría 6, de Caritas, entonces bueno, pues voy a acompañar la acogida de Raysper y alguna otra cosa más que todavía me tengo que poner a ello. Entonces deciros nombres es igual meter la pata, entonces prefiero no decirlo. Bienvenida Raquel. Yo soy Pilar y me he incorporado hace muy poquito en lo de mayores de Recalde. Muy bien, qué placer. Bueno, y yo soy Esther, que formo parte del equipo, también acompañante y un poquito pues dinamizo, animo varios espacios, ¿vale? Y acompaño también a algunos talleres. Bueno, pues esto es el Centro Elurra. El Centro Elurra es un centro donde las puertas están abiertas, como todos los proyectos de Caritas, está abierta para la persona que se acerca. Lo principal, como dice nuestro ser, es la atención a esa persona, ¿no? Nos da lo mismo ideologías, cultura, nos da lo mismo estatus social, es la persona a la que viene, se nos acerca aquí y aquí viene pidiendo, pidiendo información, pidiendo también talleres. Aquí lo que damos son varios tipos de talleres. Les voy a decir los nombres que hemos tenido, no el cambio que ha habido de los nombres porque igual los sitúan mejor. Damos tres tipos de talleres. Talleres educativos, talleres TAIS, que son talleres pre-laborales y talleres relacionales. Aquí viene mucha gente, esto es un proyecto de referencia para esta zona. Aquí viene mucha gente por el tema de relacional, gente que, bueno, pues o bien por su situación, por su manera de vivir, por circunstancias de la vida, se encuentran solas, no tienen un espacio, no tienen una red social, no tienen una red familiar. Y entonces este sitio es su referencia. Aquí vienen a realizar sus talleres, sus labores. Entonces, al final, el nombre que se le da al taller o lo que elaboran es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es eso, lo que estamos diciendo. Integrarse. Integrarse, el que sientan que está en su casa, que es un espacio donde acudan, que es un espacio donde se sientan ellos cómodos, donde puedan empezar a tener una relación para que puedan prepararse, puedan animarse. Bueno, hay veces que hay bajos y altos, hay momentos que pasan. Bueno, esta es la entrada. Cuando entra la gente, aquí hay un equipo de acogida, un equipo de voluntarias. Esto es un equipo que no solo acoge y da la bienvenida y dice hola amablemente, que lo hacen ideal además, pero también hacen varias funciones. Entonces, rellenan fichas, citan a la persona, archivan las fichas, los meten en nuestro programa de energice, las derivan a los diversos talleres, pues también ven qué recursos tenemos en la zona y les pueden orientar. O sea, que su labor es muy importante. Este equipo, tanto este equipo de acogida como el equipo de Chiquilecu, es un equipo muy potente que gracias a ellos es un buen motor para funcionar esto bien. Todos los demás, junto con todos los demás, funciona mejor. Pero este equipo y el equipo de Chiquilecu es un equipo motor fuerte porque son la primera visión que hay. Luego ya les explicaremos lo que es el Chiquilecu. Cada día viene una voluntaria. Digo voluntaria, no tenemos voluntarios en este momento, en este equipo. Viene una voluntaria, pero ellas no solo se preparan en las sesiones informativas de Caritas, sino que tienen unas preparaciones específicas. Ellas han ido a cursos sobre SICE, se han preparado sobre la atención a la persona, cómo se recibe, cómo se hacen las entrevistas, cómo se hacen las fichas. Todas estas cosas que os suenan a vosotros como muy al día a día, ¿verdad? Probablemente. Bueno, pues ellas se han preparado en eso. Y constantemente se están reciclando. No es un grupo que viene y recibe y solo atiende. No, no. Ellas se reciclan porque ya sabemos todos los cambios que están surgiendo en Caritas. Entonces ellas se adaptan a esos cambios. A veces cuesta más, a veces cuesta menos. Porque, como sabéis, a veces ya nos hemos, ya hemos interiorizado una manera de hacer una cosa y ya la venga otro cambio. Bueno, siempre tenemos que pensar que los cambios son para mejoras. Entonces, bueno, en esa clave vamos. ¿Vale? Bueno, aquí viene la gente y se les deriva a varios talleres. Tenemos talleres relacionales donde están talleres de costura, talleres de bolillos, talleres de punto de cruz, talleres de punto, talleres de bricolaje, de manualidades. Espero que no se me olvide ninguno. Oye, si queréis algunas, a los talleres por camilla, ¿sabéis? Que yo casco. Entonces, y luego ya iremos viendo las aulas, veremos cómo se organizan. Fanizan, ¿eh? Porque aquí cada taller pues tiene sus horarios. ¿Vale? Luego también hay talleres educativos. Aquí hay mucha gente que viene, inmigrante, que necesitan aprender castellano. Y también gente de aquí autóctona que necesita alfabetización. Entonces, tenemos... ¿Cuántos talleres? Hay de castellano, hay cinco talleres de castellano, seis de castellano y uno de alfabetización. O sea, de varios niveles, claro. Aquí hay personas que vienen que no saben decir ni una palabrita. Y hay gente que sabe, bueno, sabe decir palabras, pero por ejemplo frases, ¿no? Y bueno, entonces, hacen aquí, empiezan en un curso, para el curso que viene se juntan las voluntarias con la acompañante, que en este caso es Lorena, y valoran cada persona. Se valora de manera individualizada. Se hace una valoración, pues esta persona ha ido bien o ha ido mal, pues el curso que viene le pasamos aquí o la dejamos aquí o... ¿Bien? Vale. También tenemos talleres, que son talleres, bueno, igual Lorena, que tú acompañas los likes. Sí, los vacos venimos aquí, sí, pero bueno. Vale.